hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo como puedes ver tengo sobre la mesa las aspiradoras vinculables compatibles con el entorno domótico de xiaomi y hoy gracias al usuario fsg pino que nos dejó un magnífico tutorial en nuestro foro vamos a ver cómo podemos realizar un cambio de servidor que quiere decir esto tenemos una aspiradora internacional y la vamos a convertir en una versión china para poder vincularla con el servidor de china y esto porque bueno os voy a poner por aquí una captura de la aplicación mi home donde podemos ver cómo mi robo rock al intentar vincularla con el servidor de china nos dice y para esta aspiradora no es compatible con este servidor tienes que vincularla con tu servidor en mi caso sería el servidor europeo y bueno muchos os preguntaréis y esto para qué demonios lo queremos hacer pues muy sencillo a poco que tengáis dispositivos compatibles con el entorno mi home por ejemplo un gateway un sensor de ventana un sensor de puerta un sensor de en movimiento los interruptores de ácara bombillas y un largo etcétera vais a necesitar imperativamente sí o sí vincularlo con el servidor de china por lo tanto si tenemos dispositivos internacionales y dispositivos en el servidor de china no vamos a poder interactuar con ellos no vamos a poder crear escenas inteligentes que actúen en diferentes servidores por eso y porque además en las funciones que hay disponibles en el servidor de china como norma general van por delante de las del resto de servidores veas en el caso de la robo rock en el servidor de china ya está disponible la función de crear barreras inteligentes entre otras cosas algo que nos va a venir muy bien y que es una función que muchos usuarios quieren pues esa función solamente está disponible en el servidor de china así que esto es lo que vamos a hacer vamos a coger una versión internacional de nuestra aspiradora y mediante un proceso algo complicado eso sí y en el cual hay que tener cuidado vamos a pasarla para poder vincularlo con el servidor de china así que os dejo con un mensaje de advertencia y posteriormente vamos a ver cómo realizar este proceso advertencia y y que necesitamos para poder realizar este proceso bueno pues por un lado necesitamos nuestra aspiradora en este caso robo rock s 50 versión internacional correctamente vinculado con nuestra aplicación mi home conectada al wifi y a la base de carga que está ahí adentro conectadita a la corriente para que esté alimentando nuestra aspiradora por otro lado un móvil con nuestra versión de la aplicación mi joven a ser posible para que os sea más sencillo extraer la ip y el toque nos dejaré un vídeo por esta esquina por aquí para que podáis ver cómo realizar ese proceso también os dejaré enlace en la descripción de este vídeo y por otro lado un portátil para poder ejecutar las herramientas que vamos a necesitar para realizar este proceso así que vamos a continuación a realizar todo este meollo en primer lugar vamos a descargar el archivo que contiene todas las herramientas este archivo comprimido robo rock vacuum s pack zip lo vamos a extraer porque necesitamos lo que hay en el interior y una vez que lo tengamos vais a ver que tenemos como digo todas las herramientas y todos los archivos necesarios que cuál es el programa el primero que vamos a usar pues este que tenemos aquí win mi robo con ese programa que es el que utilizamos para cambiar las voces de nuestra aspiradora vamos a ponerle un nuevo firmware que incluye la posibilidad de introducirnos en el mediante root así que en primer lugar vamos a darle la información necesaria de la ip y del token como veis tenemos aquí estos datos y tenemos que extraerlos como os lo vamos a estar bueno como ya os dije os he dejado un vídeo donde los podéis ver y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo extraer esa información yo la voy a dar muy rapidita voy a ir adentro de mi smartphone que ya tengo conectado voy a editar este archivo lo vamos a abrir y voy a buscar mi robo rock que la tenemos por aquí ahí tenemos robo rock s 50 pues me aparece que este es el token así que me lo voy a copiar me lo voy a llevar a esta zona de aquí del token y voy a copiar la ip que es esta de aquí la copiamos y de nuevo me la llevo a la parte superior tener cuidado de no dejar espacios como veis al final de ese 2 no hay ningún espacio y aquí tampoco esta línea la borro para evitar problemas y ahí lo tenéis dos líneas guardamos el archivo y ahora sí volvemos a nuestra aplicación win mi robo y ejecutados este archivo el win mi robo punto bat vamos a darle es posible que nos salga algún mensaje de windows como este bien vamos a permitir el acceso porque si no no nos va a dejar usar este programa así que como digo permitimos el acceso como veis ya se ha conectado a mi aspiradora en el caso de que tengáis problemas de conexiones bueno os recomiendo reiniciar vuestro router os recomiendo desconectar el antivirus desconectar el firewall y en otro caso también reiniciar nuestra aspiradora así que lo primero que vamos a hacer es instalar un nuevo firmware la opción número 1 como estamos hablando de una versión robo rock lo que vamos a hacer es instalar la versión primera este primer firmware el que pone root v2 con su versión 0 0 14 14 así que le vamos a dar a la opción número 1 vamos a darle intro va a empezar a enviar el firmware a nuestra aspiradora y vamos a tener que esperar unos diez minutos aproximadamente que es lo que tarda en enviar como veis ya ha empezado a lucir a parpadear nuestra aspiradora el led central de nuestra aspiradora pues deberemos esperar a que realice todo este proceso así que vamos a darle tiempecito y continuamos a tener pero y 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 como puedes observar ya hemos terminado hemos terminado de realizar la instalación la aspiradora nos ha mandado un mensaje de voz que así lo indica y lo que vamos a hacer ahora es pasar a una herramienta que nos permite su acceso mediante ssh bien vamos a ir a la carpeta que teníamos aquí vamos a darle a putty y vamos a seleccionar la versión según sea nuestro ordenador win 32 o win 64 vamos a ejecutar y vamos a venir a esta zona de la zona de aquí bueno que es lo primero que vamos a hacer aquí vamos a darle la ip la misma que teníamos antes así que vamos a decirle esto que no vamos a copiar la ip que tenía nuestra aspiradora vamos a venir al putty se la vamos a pegar y una vez hecho eso vamos a ir a la sección de data vamos a venir aquí a esta carpeta de aquí y en esta zona de aquí vamos a escribir simplemente root que es el usuario el login que vamos a necesitar posteriormente vamos a ir a esta zona de aquí ssh vamos a darle al más y vamos a darle a la autentificación vamos a buscar este archivo que es el que nos ha salido en la nuestra herramienta la tenemos por aquí aquí está el root rsa private key este es el archivo que necesitamos vamos a darle a abrir y una vez que tenemos hecho esto ya le podemos dar a open vamos a acceder mediante putty como veis nos sale un mensaje aquí vamos a decirle que sí porque si no no nos va a dejar y ya lo tenemos todo listo ya estamos conectados mediante ssh y con acceso root a nuestra aspiradora ahora que lo que vamos a hacer ahora vamos a quitarle ese bloqueo regional que tiene y para eso vamos a ir a la nuestro foro y vamos a ir copiando estas acciones que tenemos por aquí estos mensajes también los los dejaré en el artículo que dejaré en la web vamos a copiarlo vamos a ir a nuestra consola de comandos aquí 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 botón derecho copia le damos intro pasamos a la segunda seleccionar todo control c botón derecho copia intro y cuarta línea botón derecho botón derecho botón derecho intro con esto nuestra aspiradora ya está preparada ya hemos quitado el bloqueo regional que es lo que debemos hacer ahora bueno pues ahora lo que vamos a hacer es desconectar nuestra aspiradora de la base vamos a separar la vamos a presionar el botón de power de manera continua hasta apagar nuestra aspiradora ya la tenemos apagada vamos a hacer la orden inversa vamos a encender la lo que estamos haciendo realmente es reiniciar nuestra aspiradora una vez que ya esté iniciada correctamente lo que vamos a hacer es ponerla de nuevo en nuestra base de carga y vamos a volver a nuestra herramienta win mi robo y una vez que ya se ha reiniciado correctamente nuestra aspiradora vamos a volver a la aplicación win mi robo vamos a ejecutar el punto bat y como veis ya estoy conectado de nuevo y vamos a instalar una versión de firmware flash firmware del menú número uno pero en esta ocasión vamos a instalar el firmware que no tiene acceso root que no tiene acceso a para ssh porque ya no lo necesitamos así que vamos a darle a la opción número 2 de nuestra aplicación y vamos a esperar a que comience a enviar el firmware y a que comience a instalarlo igual que hemos hecho anteriormente en un proceso que ya habéis visto como termina y como finaliza después de esto podremos acudir a nuestra aplicación micom y ya podremos actualizar el firmware correctamente desde la propia aplicación con lo cual ya tendremos todas las funciones y correctamente desde nuestro servidor de china por supuesto una de las cosas que también podemos hacer una vez instalado este software es cargar uno de los paquetes de voces que tenemos tanto en el foro como los que ya vienen incluidos aquí vienen en el español original en la opción 1 y el español de elena en la versión 2 en nuestro foro podréis encontrar más paquetes de voces que os pueden venir bien si queréis instalar el idioma español en vuestra vacuum cleaner para que os hable correctamente y la podáis entender y tal y como habéis podido ver durante este vídeo realizar el cambio de nuestra aspiradora de versión internacional a versión china es realmente sencillo os voy a ir poniendo por aquí un vídeo donde podéis ver cómo he podido actualizar mi robo rock a la última versión del firmware en la cual ya puedo disfrutar de las barreras virtuales y de la delimitación de zonas para que no las limpie esto es algo que solamente podemos disfrutar actualmente a día de hoy en el servidor de china no así en el servidor europeo este es uno de los motivos por el cual os animo a todos aquellos que tengan una versión internacional a pasarla a versión china además como os decía al inicio del vídeo si sois de los que tenéis muchos dispositivos al pasar a la versión china vais a poder interactuar entre todos los dispositivos algo que muchos queréis hacer y no podéis hacer y termináis haciendo duplicaciones de la mi home y otra serie de cosas que no terminan de funcionar correctamente así que os animo como digo a realizar este proceso sabiendo que podemos dejar nuestra aspiradora inservible si no lo seguimos paso a paso y con cuidado por supuesto una vez más le voy a dar las gracias al usuario fgs pino por dejarnos este estupendo tutorial y los archivos necesarios para realizar todo este proceso y además como siempre os animo a suscribiros al canal a darle me gusta a compartir el vídeo o hacer lo que realmente os dé la gana pero hacer algo y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo